Hola, hola, buenas noches. Qué alegría estar junto a ustedes en la página de Ice and Images, junto a Débora, bueno, junto a sus colaboradores que están siempre ahí atentos a hacerme las traducciones. Gracias a todos los alumnos que estoy viendo que se están conectando, unos genios totales, bueno, alumnos de la academia, gente que está hablando en español, en inglés, bueno, para mí es un gran honor estar junto a ustedes en esta página tan famosa, tan conocida y acompañando a Débora como siempre, que la queremos mucho, tenemos una gran amistad con Deb, así que, bueno, espero que hoy puedan aprender un montón de cosas, cómo utilizar estos papeles y cómo hacer creaciones nuevas, cómo hacer cosas diferentes a través de estos papeles. Bueno, ¿están listos? ¿Están listas? Vamos a empezar a trabajar. Besos enormes a todos, todos los alumnos y alumnas que están ahí conectándose, poniéndome mariposas. Sé que hay muchos de ustedes ahí conectadísimos. Estoy ahí medio relojeando, leyendo un poquito los comentarios que están poniendo, así que gracias por acompañarme siempre. Bueno, comenzamos. ¿Qué les parece? Si arrancamos con este trabajo, ¿qué es lo que voy a enseñarles hoy? Les voy a enseñar, vamos a hacer primero la técnica de vitro, pero en este papel, en buffer paper. En este papel que es obviamente de la marca Ice and Images, vamos a estar trabajando con él. Y también vamos a estar haciendo las flores. Bueno, las flores vamos a estar realizándolas con unas plantillitas que después les voy a mostrar, son cosmos. Les vamos a dejar las plantillitas a DER para que ella después la publique y ustedes puedan tenerla para recortarlas. Las pueden recortar en forma manual o la pueden recortar con la máquina fabulosa que tiene Ice and Images, que es la Cricket, que les soluciona todo porque ustedes ponen la plantilla, la lámina de papel de arroz y todo se corta automáticamente y en forma rápida. Y no tienen que estar con la tijerita cortando. ¿Bien? Bueno, a ver si necesitamos algún tipo de traducción hasta ahora. ¿Cómo venimos? ¿Estamos bien? Maite, ¿estás ahí, Maite? ¿Preparada? Adriana, hoy nos va a mostrar cómo hacer esta hermosa decoración con papel de papel de arroz. Es como una escala, como un vitral. Y nos va a mostrar cómo trabajar con papel de arroz y hacer esta técnica. Y tiene estas hermosas flores, las flores de cosmoflores, y nos va a mostrar cómo cortar las pétalas en la mano o usando la máquina de Cricut. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Estamos bien combinadas. Bueno, vamos a arrancar entonces a trabajar con este tipo de papel que es el que tiene de Ice and Images. ¿Bien? Ya lo hemos tomado. Es esta calidad la que vamos a utilizar, que es la línea Premium de Woffer Paper. Vamos a tomar un trozo y lo que vamos a hacer ahora es pintarlo. ¿Sí? Yo necesito generar diferentes colores dentro de este papel. Y voy a utilizar la mitad del papel así no tengo que estar pintando tanta cantidad. ¿Bien? Entonces, lo recortamos, guardo este trozo y vamos a pintar este pedacito. Voy a tomar los colorantes, me los voy a poner aquí al lado. Vamos a arrancar con los colores rosado. Voy a poner poquito, voy a poner poquita cantidad, ahí. Vamos a poner color marrón. Y vamos a poner color azul. A este rosado le voy a poner también marrón. Así no queda tan, tan fuerte. ¿Sí? Lo vamos a mezclar, el rosado con el marrón. A ver si está bien abierto. Y ahí va. ¿Cuántas personas están conectándose? Sí. ¿100 personas? Bueno, bienvenidas a las personas que se están conectando. Voy a utilizar un producto para disolución de este colorante. ¿Bien? Y vamos a tomar un pincel. Primero, voy a mezclar un poquito este marrón con el rosado. Ahí lo tenemos para mostrar bien cerquita. ¿Bien? Y esta mezcla es la que voy a comenzar a pintar. La vamos a pintar de ambos lados. El papel es suave de un lado y es poroso del otro. Vamos a arrancar con la parte suave. Entonces, vamos a generar diferentes tipos de manchitas sobre el papel. No demasiado, ¿eh? Vamos a pintar un poco más rosado, un poco más marrón. Vamos a ir mezclando los colores. Si necesitas interrumpirme para traducir, hacelo nomás, ¿eh? Ok. Ahí se está tranquila, ¿eh? Ok, déjame traducir lo que llevas hasta ahorita. ¿Cómo? Voy a traducir lo que llevas hasta ahorita. Perfecto. Vamos a usar la wafer papel. Vamos a usar la gel color. We are using pink with a little bit of brown. We are using just a straight brown and a straight blue. And we are mixing with the little solution to make it more paintable, more pliable. And the wafer paper, we are using just half of the sheet, so we don't waste the wafer paper. And we are going to start painting in the smooth side. We have two different textures in the paper, so we are using the smooth side. And we are just going to make like a little spot of color, as Adriana is showing. Ok. Vamos a ir mezclando los colores para que se vayan matizando sobre la superficie. ¿Bien? Esto es importante de hacer. Lo vamos a hacer de ambos lados. Si quieren ir un poco más veloz, pueden utilizar una esponjita. A mí me gusta mucho esta esponjita porque podemos ir ponceando, haciendo este efecto y vamos generando diferentes tonalidades sobre el papel. Si quieren aclararlo un poco, le pueden agregar más producto de disolución. ¿Sí? La loción para disolver que estamos utilizando aquí. Entonces, le agregamos más líquido y nos queda más clarito el producto. Entonces, podemos cambiar la intensidad del color. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer de un lado y lo vamos a hacer del otro lado también. ¿Sí? Una vez que lo tenemos hecho, lo vamos a dejar secar. Miren, yo acá lo hice un poquito más clarito, pero se seca. Al secarse, se provoca una irregularidad del papel. ¿Ven? Acá está un poquito más clarito que lo que hice yo recién. ¿Qué más le vamos a agregar aparte de pintarlo? Le vamos a agregar color dorado. Este dorado es importante agregárselo porque va a quedar muy bien sobre la superficie del papel. Lo podemos agregar con una esponjita o lo podemos agregar con el spray. ¿Sí? Que ya viene para aplicar. O directamente con el pincel. ¿Ven? Entonces, vamos manchando y generando claritos con el color dorado. Si querés, explica, Maite, que estamos agregando el dorado y que el color, la intensidad, se la dan ellos con la disolución del colorante. ¿Sí? Hay que esperar a que se seque la lámina. ¿Sí? Esto es importantísimo. No trabajarla mojada. Ok, you're going to paint both sides of the paper. And even you can use like a little sponge to give more like aqua color effect. If you want like a lighter spot, you can use more solution dilutor to make it more light color. And then you need to let it dry fully. And when it's dry, the wafer is going to dry with this wavy texture that is nice. And then once it's dry, you're going to apply like gold color. And this, in this design, she's using gold color, but you can change it with silver or rose gold or in any other metallic color. So that's how she's using it. You can use the pump. The color is coming in a pump. Or like, you can use a brush. And then you have this beautiful paper. Ok. Perfecto. Perfecto. Qué traductora de lujo que tenemos. Bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer ahora? Un rompecabezas, un puzzle. Lo que vamos a hacer es romper el papel con las manos. Miren, así, de esta forma, en forma irregular. Vamos rompiendo el papel, ¿bien? Entonces, yo voy a querer unir este papel con este, pero sobre el pastel directamente. Atención ahora. ¿Qué voy a hacer con este trozo que yo acabo de romper? Voy a tomar el pegamento y vamos a aplicarle el pegamento en uno de los bordes. Entonces, ahí, miren, del lado que yo elija para pegar, ¿ven? Ahí. En el bordecito voy aplicando el pegamento, solo en el borde, ¿ven? De este modo voy a lograr que el papel se ablande. Ahí. Y yo voy a poder pegarlo sobre el pastel. Pero tengo que tomar como referencia el otro que quiero aplicar abajo o conectado para que me coincida el pedacito roto. Entonces, yo lo que voy a hacer es aplicarlo en un costado. Ahí. Lo pego. Con una esteca, con este tipo de esteca, yo voy a presionar un poquito sobre el fondant para generar una leve presión y que se vaya pegando en la superficie, ¿ven? Ahí. Lo hundo. Se hunde un poquitito, ¿ves? El fondant tiene que estar un poquito fresco para que esto se pegue, se agarre. Si yo no hago presión, no se va a pegar, ¿sí? Entonces, voy presionando sobre la masa para que uno con el otro me vaya a coincidir con la forma. ¿Ven? Ahí. Presiono, presiono. En el medio no es necesario, ¿eh? Solamente en los bordes. Ahí vamos pegando. Hasta que esto se quede totalmente agarrado al pastel. Hay que tener un poquito de paciencia hasta que se pegue. Vamos a romper otro pedacito más. Y le vamos a agregar otro pedacito, ¿sí? Entonces, otra vez, vamos a aplicar el pegamento y se lo vamos a pegar en la parte de abajo. Es armar un rompecabezas, ¿eh? Ahí. Lo pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos. Le voy a poner un poquito más de pegamento aquí abajo. Así se agarra bien. Y hacemos lo mismo. Sigo aplicando con presión con la esteca entre uno y otro. Si queremos generar más rupturas en el medio del papel, puedo hacer presión ahí y generar yo misma estas rupturas que son de unión. Entonces, ahí tendría 3 piezas. 1, 2, 3, ¿sí? Ahora vamos a aplicar otra aquí al costado. Siempre dependiendo la cantidad de piezas que yo quiera poner, voy a ir aplicando, armando el rompecabezas, ¿sí? Si querés, Maite, vas explicando mientras yo te voy. OK. Now, when she has the paper dry, she's going to start tearing up like pieces, like I'm making a puzzle, ¿OK? And then you're going to start gluing this piece of paper just around the edges. You don't need to put glue in the middle, just around the edges, and then you're going to start applying these pieces into the cake, just around. Just having a little bit of patience with just sugar glue. And then you're going to start just making the arrangement, one next to each other, with patience and love. A mí me gusta que queden los bordes bien pegados y el medio quede como infladito, como en relieve, en volumen. Entonces, de ese modo, yo le doy un poquito más de levanté, lo levanto, ¿no? Queda como más levantado. Así van a hacer la cantidad que quieran. En este caso, yo hice todo un lateral. Yo voy a hacer solo un pedacito para mostrar la técnica, cómo se realiza. Pero, ¿cómo es la conexión de estas piezas? Las vamos a hacer con glace. Les voy a mostrar cómo. Mira, acá tengo una boquilla con una manga con una boquilla número 3 con glace real, con royal icing. Ahí, de este modo. Y lo que vamos a hacer ahora es generar en el borde un cordoncito, ¿ven? Que inclusive nos va a servir para terminar de pegar el papel, si es que no se pegó. Entonces, vamos generando este cordón. ¿Ven que la pierda más cerca tuyo? ¿Yo? ¿Mi cordón? La torta. ¿La torta la pongo acá? Sí. Ahí. Sí. Entonces, vamos generando el cordoncito. Y este cordoncito voy acompañando la ruptura del papel, ¿ven? Voy acompañando el movimiento. Entonces, se va generando como un mapita ahí. Lo tengo que esperar a que se seque esto. Obviamente, tiene que secarse más o menos 15 minutos. Por eso, yo voy a arrancar ahora con la flor, con el cosmos, mientras se seca esto y después lo vamos a pintar de color dorado, ¿ven? Para que quede todo en ese relieve bien llamativo dorado. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con la flor mientras esto se seca y después lo pintamos. ¿Querés contarles, Maite? Claro. So, now that we apply as many pieces we want for the design of paper, now using royal icing, kind of like a piece consistency, we are going to do the outline in between the pieces of paper. So, this gives us like a more like 2D effect, another texture. And if the paper is not attached fully, this can help us to have the paper attached. Adriana says that she likes to have like a bumpy texture in the middle. So, that's why she doesn't apply like glue in the center of the piece of paper. So, it has like another dimension and nicely. So, she needs to let it dry at least 15 minutes, the royal icing, so she can paint it later. In this case, she's using the gold metallic color. And in the meantime, she's going to start doing the flower. So, adelante, Adriana. Muy bien. Bueno, mientras esto se va secando, ya veo que hay conectada mucha gente. Qué bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Vamos a empezar con esta flor. Esta flor se llama Cosmos. Es muy lindo realizar flores en papel de arroz porque quedan muy livianitas, son muy ligeras, son muy naturales, los colores se pueden lograr hermosos realmente. Y, bueno, vamos a estar trabajando con esta técnica de hoy. Entonces, vamos a trabajar. ¿Con qué? Con alambre. Vamos a tomar un alambre número 24, que no sea demasiado delgado. Y a este alambre le vamos a hacer un ganchito en la punta. Miren, así, de este modo. ¿Sí? Ahí. Esta es la primera parte, ¿ven? Ahí hacemos el ganchito en la punta. Y vamos a tomar pasta de goma. Pum pasta. Pasta de goma de color amarillo suave. ¿Ven? Es bien, bien suavecito el tono, no demasiado oscuro. ¿Sí? Vamos a tomar una pelotita. Así, de este modo. Vamos a hacer una bolita. Me voy a poner un poquito de fécula de maíz. Aquí. ¡Opa! Se escapó la pelotita. Ahí. Y ustedes me preguntarán, ¿para qué tengo esto? Miren, ahí. Vamos a hacer el centro de esta flor de esta manera. Vamos a presionar la masa ahí. Y va a salir la masa del otro lado, toda marcadita, ¿ven? Toda texturizada. Lo que vamos a hacer es retirarla, esta masa, desde aquí. La vamos a levantar. Y miren cómo nos queda la textura de esta masa de pasta de goma. Con esto vamos a hacer el centro. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. ¿Se ve bien, Juan, ahí? Sí. Muy bien. Esto no lo usamos más. Vamos a tomar con cuidado esta masa. Y vamos a generar, ahí, como una bolita. Con este alambre, lo voy a mojar un poquito en el pegamento en el glue. Lo voy a colocar aquí abajo. Y vamos a recortar lo que sobra de aquí abajo. Si querés, Maite, contar qué es lo que hice. Muy bien. Now she's starting doing the flower. So she's starting with the center of the flower. And then she's using a 24-gauge flutter wire. So she cut a little piece and then she'll make a tiny hook in one of the tips. And now using gun paste and a strainer, as you can see, it's a very fancy new tool. So she's like pressing the piece of gun paste through the strainer. So it gave this nice, super beautiful texture. So you carefully going to take it from the top. So when the gun paste goes through the strainer, you're going to take the piece on the top. And using a little bit of glue, you're going to place it in the hook that you make in the floral wire. And then you're going to let it dry. The color that she's using for the gun paste in this particular case is like super pastel yellow, super soft yellow. ¿OK? That's it. Adelante, Adriana. Muy bien, gracias. Bueno, aquí tengo unos estambres de color negro muy finitos. Muy, muy finitos, ¿eh? Bien delgaditos. Tengo tres en total. One, two, three. Lo que voy a hacer es doblarlos a la mitad y voy a recortar un trozo de aquí abajo. Acá tenemos los trocitos cortaditos. ¿Estamos bien ahí? Estos seis, six, los voy a colocar aquí al costado. Miren, humedezco la parte del costado del centrito y esto de a uno los voy a ir pegando ahí al costado. Uno al lado del otro. Son seis en total. Y les conviene dejarlo secar para que no se salgan estos estambres, ¿sí? Presionan un poquito así con la mano y ahí tenemos el centro de la flor hecha. Miren, acá tengo uno sequito. Yo lo hice hace más o menos una hora este, ¿eh? Así ya lo tenía. Se va bien cerca de ahí. Bien. A ver, ahí. Ahí. Se ve bien. A ver, acá. Tenemos cuatrocientas cámaras acá, atentas. Muy bien. Entonces, tenemos el centro, ¿sí? Ahora vamos a cortar los pétalos. Estos pétalos, les voy a dar la plantilla a Débora para que la tengan ustedes y la puedan recortar. Recuerden, la pueden recortar en forma manual o con la máquina, la críquet que tienen ustedes, que es fabulosa para hacer mucho más rápido, ¿no? Van a cortar estos pétalos ocho en total, ¿sí? Miren. Esto con la críquet hacen en un ratito nada más. Súper, súper rápido, ¿eh? Si querés contar, Maite, te espero. Claro que sí. Entonces, ahora, ¿sí? кр셨ando. Lo primero es el centro de la espérea de la six little stems, I can see that it's like black stems, and then using the little honey screwdriver glue, just attach it, like insert it in the center of the flower that she just made with gum paste, so like distribute around the little center and then let it dry for a minimum one hour, so now she is show us how to cut the pétalos for this Cosmoflour, she is going to send to Debbie from Icing Images the template, so she can post it later on the website, Victoria. Muy bien, ahora vamos a pintar estos pétalos, yo acá estoy utilizando un colorante en polvo diluido en alcohol, bien, ahí, hago una disolución con alcohol y el colorante en polvo, así me queda súper suave, y lo que voy a hacer es pintar el pétalo, lo ideal es que no le den un color parejo, absoluto, porque el pétalo tiene diferentes tonalidades, entonces, le pueden dar un poquito más oscuro en un lado, más clarito en el otro, así lo hacen bien matizado. Cuando ustedes tengan esto seco, van a poder matizarlos con los polvos directamente, pero qué pasa, ustedes primero lo van a tener que texturizar aquí en estos moldes de silicona que son súper prácticos, bien, entonces, una vez que está seco esto, lo que van a hacer es colocarle este producto para que se ablande un poco el papel, es un producto dulce que lo ajusta y lo vamos a poder texturizar con esto, miren, lo humedezco, yo coloco fécula de maíz, ahí, acá, retiro la fécula de maíz que sobra, lo colocamos sobre la moldura y presionamos, de este modo me va a quedar la marquita del pétalo y me va a quedar con la textura, ¿dónde lo dejo secar? En estas almohadillas con la formita, ¿ven? Como las tengo yo acá, que ya están secas, bueno, de esa forma van a tener que dejar secar ocho en total, ¿sí? Ocho. Entonces, este es un simple, una simple moldura de silicona de pétalo de rosa, les puede servir el de pétalo de rosa sin ningún problema. Ahora, lo que vamos a hacer es matizar cada uno de estos pétalos con el polvo, vamos a tomar aquí un pincel seco, este polvo, el mismo que utilicé para la disolución, lo utilizo para matizar estos pétalos, ¿ven? Ahí, si querés Maite, explica lo que hice y yo voy matizando acá los pétalos con tranquilidad. Ok, so now she's giving color to the pétal. She cut it out by hand in this occasion, but you can use your Cricut machine as well. And now using a little bit of alcohol and dust color, powder color, to make a little like watercolor solution. So she brushes into pétalos, so giving different like shapes of color. It doesn't have to be like one full color. You can put more color after it's dry, it's dry, the pétal. And now you see in the paper potion, that I love paper potions, she spread it in the pétal, so it gives more flexibility to the wafer paper. And just using a tiny bit of cornstarch, just to take out the excess of paper portion. And then use silicon mold, like the vayner, any vayner. She used like a rose vayner, but she pressed it between the silicon mold to give more texture to the pétalos. And she put it to dry in a foam, like a pad, like you can use any different surface to dry the pétalos to give it more movement. And then when they are dry, she's going to use again those colors to give more dimension with the color. And she's doing eight pétalos per flower in total. Okay. Perfecto. Muy bien. Te entendí todo, eh. Muy bien. Cada vez más. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es humedecer estos pétalos que ya están matizados en la parte inferior. Yo los voy a humedecer con este glue para que se vaya ablandando. En este momento los pétalos son duros, son rígidos. Voy a elegir los más chiquitos para la parte central. Se han cortado con la misma plantilla, pero ¿saben por qué es la diferencia de tamaño? Algunos están más grandes y unos más chiquitos. Porque cuando uno los humedece con mayor cantidad de líquido, se achican más al secarse, ¿sí? Entonces, lo humedezco poco, se achica poco. Lo humedezco mucho, se achica mucho. Entonces, está buena igual la variante de tamaño para que yo pueda ponerlos en el centro, ¿sí? Una vez que yo tengo realizados todos los pétalos matizados y húmeda la parte donde los voy a colocar, humedezco esta parte donde los voy a pegar y vamos a comenzar a poner uno a uno, ¿sí? Presiono ahí, despacito, uno, ¿ven? Ahí. Vamos a poner otro, los chiquititos primero. Vamos a poner cuatro iniciales. Cuatro, voy a agarrar otro más chiquito. En este momento lo pueden dejar secando. Si ustedes lo dejan secando así, se les va a abrir, ¿ven? Entonces, yo les recomiendo ponerla hacia abajo. Yo siempre las dejo secando en un tender, así. Colgada. Hasta que se termine de secar, ¿ven? Le vamos a terminar de colocar los últimos cuatro. La segunda fila va intercalada entre dos. Voy a poner uno. Te pegan muy, muy fácil. Solamente el contacto entre uno y otro ya lo pega, ¿eh? Y ahí tengo pegados los ocho pétalos. Así los voy a dejar secando hacia abajo, ¿sí? Maite, si quieres ahí, te dejo a vos para que lo expliques. Ok, so now she painted the petals, and the petals are dry, and texture. She's going to start applying in the center of the flower that is dry already. And then she's just using a little bit of the little honey sugar glue and the bottom tip of each petal, and a little bit under the center, you know, she's attaching each petal. So she's starting with four petals, and then she's hanging upside down the flower. You can use like a hanging flower or whatever attachment that you can find in your house. And then you're going to apply the other four petals in between the first four. So now you let it dry, and then you have this beautiful flower for your cake. Muy bien. Acá tenemos, vamos a poner el cépalo. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Y a ver si tengo justito los del otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. El cépalo lo vamos a cortar de la siguiente forma. Es muy fácil de hacer también. Y vamos a cortar así como unas hojitas en forma manual. Miren, ahí. Y acá, ¿eh? Ahí. Así. Es esto el cépalo. Es muy chiquitito. Lo vamos a pintar de la misma forma. Como pintamos los pétalos, se pinta el cépalo. Así les queda de color verde. Son siete en total. Siete de estas hojitas en total. Y lo que vamos a hacer ahora es pegarla una a una. ¿Qué voy a hacer? Igual que los pétalos, lo que hago es humedecer la punta. Así, los siete. Así se van ablandando un poquitito, ¿eh? No, she's doing the cepal for the flower. She's doing only seven little cepals. And then you, she put it just by hand, like a long little drop shape. She painted the same way as the petals of the flower. She's using the alcohol with the dot powdered color. And then doing another coat of color. And now she's applying in the same way as she attached the pétalos. Just with a little bit of the sugar glue. Ahí los empecé a pegar, ¿eh? Uno al lado del otro hasta terminar el recorrido. Es lindo que queden así levantaditos, ¿eh? Ahí te falta uno. Adriana. ¿Sí? ¿Hay manera de que puedas acercar más la flor? Porque la gente está subiendo. A ver. Que si lo puedes acercar más. ¿Más ahí? Sí, creo que tu cámara de al lado no está funcionando. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Sí. Ahí. Se ve divina. Sí, ¿se ve? Si no te saco otra de acá. Más así. Ándale, están tocando. Oh, está divina. Sí. Ahí. Ahí. OK. Sí, ahí. Muy bien. Pero Juan me desarmó media flor. Me entregó, me entregó sin unos cuantos cépalos. Me la devolvió a media, Juan. ¿Qué hiciste? Juan. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Perdiste por el camión unos cuantos cépalos. Vamos a agregar. Me falta uno y ya la finalizamos. Como terminación, para la que quiere cubrir todo el tallo, se puede hacer, miren de qué forma, lo voy a hacer rapidito. Vamos a tomar un trocito de este papel. Ligerita. Para terminación, podemos hacer esto. Humectamos el papel. Ahí. Cuando esté bien blandito, que lo noto más ligero, tomo la flor. Ahí, enderezo el alambre. Y cubrimos el alambre con el papel, ¿sí? Lo envolvemos de este modo. Y de esa forma, yo puedo terminar la flor del mismo color, color, el alambre, igual al cépalo. Así me queda todo unificado el color, porque muchas veces el alambre o la cinta no es del mismo color que el mismo papel, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar una que tengo terminada en el pastel para que lo puedan apreciar bien. Lo voy a sacar. Despacito. A esto me refiero, ¿ven? Mira. Estos tallos están cubiertos con el mismo papel. Y están pintados de la misma forma que el cépalo. Entonces, uno ve el mismo color, el mismo tono y queda uniforme. ¿Se entiende? Ahí lo podés explicar, ¿eh? Ok, so now you want to cover the wire so it looks like the same color of the cépal, so you may just a stripe of the wafer paper, attach it with the sugar glue, and then just paint it the same way as you paint the cépals and the petals. So all the flowers, it may look like one beautiful thing together. Y ahora nos quedaría como terminación pintar esta parte del glacé que nos quedó para finalizar el trabajo, ¿bien? Las flores, les conviene tenerlas hechas anticipadamente. Pueden tenerlas guardadas durante muchos meses sin ningún problema. Y pueden aplicarlas en cualquier tipo de pastel, pasteles hechos con crema, pasteles hechos con fondant. Miren, simplemente vamos a pintar estos cordoncitos de color dorado. Ahí, de esa forma. Así tiene la terminación el vitró como lo hice en la parte grande. Yo el vitró se los mostré en un trozo un poco más pequeño, pero ustedes lo pueden hacer en el total del pastel. ¿Les pareció fácil esta flor? Cuéntenme un poquito. ¿Tenés algún comentario, Maite, ahí para decirme? Bueno, todo está preguntando, por ejemplo, el tallo que sí se pinta después de pegarlo. Yo les comenté que es más fácil después de pegarlo, se pinta más fácil. Está muy bonito. Bueno, me alegro. Pegar la flor lo venden en Puerto Rico. Bueno, puede ser cualquier pegamento para fondant también. Bueno, hacen puras cosas hermosas. Muchas gracias, muchas gracias. Estas clases, viste, con el tema de la traducción y darnos el pie, siempre es como un poco más tenso, ¿no? Pero anduvimos bien, Maite, el dúo. Bueno, Maite. No me voy a comentar lo que estás haciendo ahorita. Yo estoy pintando la parte del glacé, contales. Sí. Sí, ahora ella está pintando la parte de la luz que se aplicó un poco antes, que está secado a la luz, y ahora ella pintó con el oro mental. Bueno, ahí nos queda terminado el trabajo, Maite. ¡Suscrí! Gracias por ver el video.